¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, gracias una vez más por estar aquí, este es su canal Matofo23 Traemos un partido entre el equipo de Monjas y el equipo de Achotes Primer partido que vamos a grabar de esta temporada de estos dos equipos clásicos De la salida 6 aquí de Lion Park, así que bienvenidos una vez más Ahí tenemos a Julián en la defensiva del equipo de Monjas Uno de los nuevos elementos del equipo de Monjas Andri va buscando, va a tener el chino, una buena oportunidad para el equipo de Monjas Caballo resuelve muy bien ahí en la defensiva Pedro tratando de anticipar pero no llegó al balón Ha cubriendo el balón El jovencito, el más joven del equipo de Achotes Es una buena oportunidad para el pin que la tiene La se revienta ahí Julián donde viene Muy bien la intercepción de Pedro Manda el balón, caballo, Andri va presionando a Caballito Edwin toca para su hermano Ariel Cierre Mariel manda centro, pasado, ninguno allá en el cierre Andri estaba ahí en el medio del campo pero el balón pasó Valga la redundancia, pasó pasado, demasiado pasado El equipo de Achotes tiene cambios pero no No vino el gato volador, lo esperaba ver al gato volador En la portería está Pino cubriendo Pino que vuelve después de un largo tiempo de no ejercer en la portería Edwin toca en corto para el chino El árbitro para la jugada y un jugador golpeado allá al fondo Un partido que se espera un buen encuentro de parte de los dos La moneda está en el aire, no se sabe quién se puede llevar la victoria Los dos equipos tienen con qué ganar el partido Así que que gane el mejor Un buen encuentro, un partido atractivo Ya se incorpora el jugador del equipo Creo que es Manuel el que estaba tirado en el suelo Manuel basta experiencia en el equipo de Achotes También tenemos ahí a Castro con el número Vamos a ver que este número está usando dos El número dos Castro Castro que el año pasado no jugó creo yo aquí en este campeonato Pero mantiene el ritmo Voy elemento para el equipo de Achotes Recupera el chino Toca para donde está la media Jairo Jairo manda a correr ahí al pin El pin que es un jugador Hay una falta dice el árbitro A favor de Achotes Una buena oportunidad Empecé a grabar este partido ya cuando iban como 10 minutos del primer tiempo señores Así que este primer tiempo va a ser corto Pero vamos a grabar el segundo tiempo completo Me agarró un poco la noche Una buena oportunidad para el equipo de Achotes Uno de los más peligrosos va a tirar buscando la portería de Jaime Manda muy bien Jaime resuelve Como los grandes Jaime Fue un Como dice el americano un pizza cake ahí para Jaime Pedacito de pastel Ariel Manda para el chido Le vuelve para Bartolo A meter balón para el número 16 Manda a correr ahí Ahí una fuera de lugar dice el árbitro Obama siendo del Lyman El equipo de Moja que tiene una gama extensa de juventud Y también unos cuantos experimentados como Bartolo, Ariel, Edwin Tenemos a Jaime Perdón A Jaime también el portero Pedrito En la defensiva Y a Al número 3 El balón picó demasiado Toca rápidamente buscando al pin El pin va buscando Pero se resuelve muy bien ahí la defensiva del equipo de Mogas Julián resuelve Julián que es La experiencia ahí en la defensiva junto con Pedro Sigue el equipo de Achotes Hay mucha controversia ahí entre medio de los jugadores de Mogas Mucha discusión Nos están organizando Andrew Andrew es de los más experimentados también en la delantera Para el equipo de Mogas Andrew que exige a los jugadores Pero también es un jugador que resuelve muy bien Ariel Devuelve el brazo hermano Devuelve nuevamente para Ariel Ahí va contra Caballito Castro También una falta Cristian Cristian Chino la tiene Anda pero demasiado desviado el pase Pino la tiene Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Bartolo Bartolo resuelve la defensiva Cristian Abre muy bien Pedro Para donde está Ariel Ariel Con la posibilidad Manda al centro Buscando a Marlon No había identificado Marlon Estaba Demasiado lejos Edwin Se la gana Ahí Jairo Muy bien El balón Se perdió En la línea Ariel Abachino Echándole el cuerpo Ahí la falta Dice el árbitro A favor del equipo De Mogas Ahí la buena chance Vamos a ver Quién le va a pegar El zurdo Viene a buscar El balón Saludos a toda La comunidad De Achotes Allá En Monjas Y a Monjas También Que nos ven En esas transmisiones Aquí está jugando El clásico Entre Monjas Y el equipo De Manda al centro Buscando a Julián Julián se eleva Muy bien Allá Pino Resuelve La portería Pero una buena Oportunidad Ahí De tiro Libre La mandó Muy bien El zurdo Edwin Hay un tiro De esquina Nuevamente Peligro Para el equipo De Monjas Hay peligro En la portería Que defiende Pino Bartolo Le saca el balón Muy bien La defensiva Del equipo De Achotes La va a tener Andri Le pega Una media Tijereta Chilera No sé Que quiso inventar Pero bueno Le salió bien Lástima Que no llevaba La dirección Andri El número nueve Es el punta Del equipo De Monjas Monjas Tiene en la banca Muchos jóvenes Jovencitos Experimentados A Manuel Buscando Hay un fuera de lugar Dice el árbitro Levanta la bandera En línea Tenemos a Pelucha Y la Impartiendo la ley En el medio campo El día de hoy Lo hicieron Madrugar Devuelve Pedro Para donde está Jaime Díaz Jaime Juega muy bien El balón Toca ahí Para Castro Andri La gana Muy bien Andri Va manejando El balón Andri No tiene Nadie Adelante Se le perdió Ariel 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 se perdió Porque Estaba 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 cambiándose Los rieles Los rieles Ahí va Con los nuevos La nueva adquisición Andri Vamos a arrendar El tiro libre A favor Del equipo De Monjas Cuando el pite Dice el árbitro Le enseña Pedro toca En corto Para Andri Andri Manda Correr Ariel Vamos a ver Si los zapatos Traen motor No La estrelló Contra Jairo Recuerden Que este es El primer tiempo Pero vine un poco Tarde El despertador Me traicionó Hay un tiro Esquina A favor Del equipo De Monjas Manda Centro Buscando El balón Se perdió Allá Vamos a ver Que dice el árbitro Hay un tiro Libre A favor Del equipo De Achotes Caballo La manda Hoy estuve hablando Con caballo Caballito Que Es primo De pino Y de banano Son familiar Son primos Desde san antonio Dice Caballo Que Él es de un lugar Perdón De monjas En un lugar De Que se llama San juancito Así que saludos A la afición De san juancito Jaime Le pega Va buscándolo Ahí Julián En la cancha Está lisa Ya que el día De hoy llovió Ya bajai Me sale muy bien Ahí A chicar La llegada De ping Ping Que llevaba Con buena posibilidad Pero no le llegó El balón Jaime Le adivina El recorrido Al balón Ahí va Ariel El caballo Haciendo lo suyo Ahí defendiendo Se queja De una falta Y el árbitro Dice que no hay nada Y el zapato Y el zapato Y el zapato Y el zapato Y hasta él Le está diciendo disculpe Es más Una falta ahí Pero el árbitro Estaba cerca Y dijo que no Vamos 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 Ahí va Bartolo Intimidante Con esa voz Que tiene Ahí Ahí el árbitro Explicando La jugada Al final Pedro 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 de sur Dada Amanda Devuelve Para donde Está el chino Pero recorta Muy bien Allá la defensiva Del equipo De monjas Perdón No es de monjas De achotes Saque de mano Nuevamente Para el equipo De monjas Bartolo Bartolo Para Pedrito Pedrito la manda Buscando Al número Dos El defensa Toca Atiene Chino Chino aguanta Lo presiona El ping Atiene Cristian Toca Para donde Está Mamadou Cristian Cristian La tiene Toca Para el chino Allá le quitan El balón Muy bien La defensiva Perdón Es Manuel Giovanni Giovanni Desde el puente Arce Allá Son Sonate Cerca De Son Sonate El salvador Así que Saludos De grito Pedro Manda Manda Pase Demasiado Largo Pero lo intercepta Muy bien Ahí Andrés Lo tiene Andrés Andrés Va presionándolo Muy bien Ariel Pero Caballo Que No canta Mala ranchera La revienta Desde atrás En el surdo Jairo Se la gana Abajairo Se resuelve Muy bien Ahí Pedro Se le perdió El balón Ahí Muy comprometido El balón Para el número 10 A Ariel Le saca el balón El número 3 Bartolo 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 Anda que no lo calienta Ni el agua Anda bravo Como que no durmió Bien anoche Bartolo O lo botaron De la cama Que paso Toca Muy bien Ahí Edwin Tiene una falta Edwin De parte De Jairo Levantate Desasello Le dice Desasello Como me decía Mi papá Levantate Desasello No me levantaba Huevonazo Para levantarme Edwin Va a mandar Otro centro Buscando La cabeza De alguien Ahí Que la pueda Mandar Al fondo Busca Andrew Andrew Anticipa Pero muy bien La ofensiva Haciéndole presión Andrew Por atrás Hay un tiro de esquina A favor de Monja Nuevamente Tiro de esquina Que lleva peligro A la portería Que defiende Pino Centro Buscando La rechaza Ahí Jairo Bartolo La gana En medio De dos Se equivoca Ahí la salida Bartolo Viene el chino Con todo Lo resuelve Muy bien Ahí Julián Va a tener Cristian 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 Manda centro Buscando a Marlon Que está perdido Marlon Marlon No lo han encontrado No han jugado Mucho con Marlon Se acabó La primera parte Señores Y regresamos Con la segunda parte Así que atentos Al segundo Tiempo Cero a cero Cero a cero El marcador No se han hecho daño Así que regresamos En unos instantes No se han hecho daño says No se han hecho daño De un aro